Música Bueno, 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 pues aquí estoy otra vez, ya veis, estoy en la misma postura con los mismos pelos despeinados en mis aposentos y voy a seguir grabando, porque como ya sabéis, lo mismo grabo un vídeo que 100 o sea, lo mismo tenéis un vídeo ahí de ración y aperitivo que lo mismo tenéis aquí un bufete de, no sé, 100.000 vídeos seguidos esto no se llama desorganización, esto se llama me lo monto como quiero me lo monto como quiero, y no es tan borde, es tan sincero en fin, bueno, pues quiero contar una cosita que para mí ha sido un cambio y además un cambio importante os explico, en vídeos anteriores he hecho referencia de mi trabajo de mi trabajo, más o menos que estoy feliz, que estoy a gusto y todo este tipo de cosas pero sí que es verdad que uno de los días de la semana trabajaba más horas, trabajaba más horas y a mí esto me ponía un poco como loca no como loca, no es la palabra correcta, no es el adjetivo más apropiado pero sí que me desequilibraba tener que echar esas horas, ¿por qué? porque estaba acostumbrada a los días que echaba menos entonces ese día que se me alargaba la cosa, llegó un momento en que se me alargaba demasiado y ya como que me empachaba, o sea, me empachaba, acababa saturada no llegaba ya tan contenta a casa no sé, en un principio pues bueno, pero ya veo que este día en concreto llegaba más tarde, etcétera, etcétera entonces ¿qué hice? en vez de hablar con los jefes porque podía haber hablado con ellos y a ver si hacemos un reajuste de horario o lo que sea, pues bueno, pues acabé hablando con mi yo cuántico comunicándome con mi yo cuántico y haciendo mi petición hice mi petición y he de decir que se ha cumplido se ha cumplido esta petición, ahora ese día ya no lo trabajo es verdad que al no trabajar ese día, al echar menos horas mi sueldo se ha reducido, pero bueno, he perdido sueldo pero he ganado felicidad, que era lo que yo necesitaba porque estaba incómoda, estaba incómoda con esas horas que no, que llegaba más tarde a mi casa y ya no era por trabajar más o trabajar menos por ser más vaga o ser menos vaga por ser más guau guau o no guau guau simplemente porque necesitaba, necesitaba ese tiempo pero por otro lado, yo lo pedí, digo, no quiero hablar con ellos que el destino se organice de tal manera que suceda solo que suceda solo si es que tiene que llegar entonces pues pedí eso, que se reajustaran los horarios que se hiciera un algo, que algo pasara que algo pasara que me favoreciera en cierto modo podéis decir, y que favorece si te han quitado sueldo si te han restado, vale, me han restado sueldo pero si es verdad que aunque me hayan restado sueldo he ganado en tiempo y también tenía tiempo, no es que estuviera de tiempo hasta aquí que el tiempo sí que tenía, tenía pero este día se me hacía puesta arriba no sé por qué se me hacía puesta arriba se me hacía bola, ¿no? como cuando te comes un trocito de carne de esta de pavo, por ejemplo, que a mí se me hace bola o ternera, hay que no ser una ternera de masa jugosa y se te hace una pelota y no te la puedes tragar pues igual y dices tú, bueno, pues estoy aquí estoy aquí porque me han dicho que hay que echar estas horas que hay que estar aquí pero a mí no me compensa, o sea, no me compensa todo en la vida no es el dinero y ya os digo que no tengo un gran sueldo ni un gran salario, ni muchísimo menos vayáis a pensar que soy una persona que con este gran sueldo es que bueno, no, pero no me compensaba total, aquí hice mi burbuja cuántica es que ha llegado mi ardilla os lo voy a enseñar ven ardillita ven, ven con mami ¿me viene? no, no quiere no quiere, ¿qué te pasa? ¡qué guapo viene! no, chuche chuche, me va a enseñar la chuche, perdona, ¿vale? ay, mira mi ratona, ven mira mi ratona, qué cosa más bonita viene ya, bueno, ya no viene tan maquillada mamá mamá, mamá, mira la chuche chuche, ven, que te voy a enseñar a los niños, ven a ver, enséñame la chuche, mamá, ven os lo voy a enseñar, aunque creo que lo conocé ya, porque creo que la habéis visto en otro vídeo enséñame la chuche uy, ese huevo frito uy, que sale volando el huevo frito uy, madre mía estas dos vistas, ahora queda la grande por llegar queda la grande por llegar mira, 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 va vestido de increíble esto sí que era increíble ahora, me tiene loca me tiene loca me tiene loquita ¿cómo me tiene mi niña? ya ha descubierto que está la cámara mira ahí, enséñale ahí la chuche, mira el regalín ya sale conmigo, sale, mira, mira, mira si te ha despegado la camiseta, corazón ahora echaremos aquí el menú al tatá otra vez para pegar se le ha despegado por eso es allá de que ha jugado y se le ha pasado súper bien papi, toma que termino ya en un segundo me voy a despedir de aquí y mi niña estaba vestida de perrita pero mira ya cómo viene mi cocodrila mira cómo viene tan vacía con sus ojitos pintados parece una niña mayor haré que lavarte bien esa carita es que yo soy mayor tengo muchos años ¿tienes muchos años? ¿cuántos tienes? 14 no te falta a ti nada eso me hiciera yo bueno, por un lado quiero que tenga 14 pero por otro no por otro no porque claro, si ya tiene 14 significa que yo tengo 14 y tantos más mira qué carita es que es verdad, 14 sí, sí, sí a todos los fans de mamá y mío a todos los fans de mamá esto es la ocurrencia de mi niña porque es que esta chiquilla tiene unas ocurrencias muchas veces digo le voy a abrir un canal nada más que para ella pero es que yo no quiero hacerle o sea, no también pienso que hay mucho no sé muchas personas que utilizan un poco a sus hijos para precisamente no toque, no toque, no toque que precisan utilizan precisamente a sus hijos para tener como más audiencia o no sé yo veo ahí ya mucho me han preguntado que por qué no creaban un canal de familia nosotros somos familia numerosa que por qué no creaban un canal del día a día fijaros las aventuras que hay en una familia numerosa nosotros para organizarnos para viajes ni os cuento la que tengo que organizar y cómo me tengo que eso que montármelo y bueno, las cosas que hacemos el día a día el bajar a la playa cuando nos vamos porque nos gusta mucho la naturaleza que nos vamos a la semana mínimo vamos una vez porque nos gusta nos gusta o tenemos nuestra coneja la sacamos al campo para acá, para allá yo a lo mejor subo algún vídeo algún pequeño vídeo en mi Facebook o en mi Twitter pero no hago canal de familia grabando estamos aquí hacemos esto aunque luego haga vídeo pero vídeo no como obligación ni como canal sino son vídeos míos más personales no sé no sé si me explico que no es un canal dedicado a familia y a este tipo de cosas bueno, volviendo a lo de la burbuja lo de la burbuja cuántica o como estoy ahora podría decir borro el vídeo que me he equivocado que he dicho burbuja cuántica cuando yo quería decir mi yo cuántico pues no, no borro no pasa nada inocente, inocente no pasa nada pues si te equivocas te equivocas borrón y cuenta nueva empezamos mi yo cuántico que hice esa petición y se me ha cumplido si se me ha cumplido y no han pasado ni los 40 días en menos de 2 semanas en menos de 2 semanas han habido cambios de tal manera que por el momento voy a estar de 2 a 3 meses que este día eliminado o sea, este día eliminado luego va a ser imposible porque claro ya estamos en temporada alta imposible pero bueno, mira por el momento me viene bien estos 2 o 3 meses a mí me viene bien que me hayan quitado ese día sinceramente que luego seguramente tenga que volver a hacerlo pues bueno pues lo hago o sea, lo hago yo que soy así yo que sé yo voy a hacer las cosas mientras me sienta bien cuando no me sienta bien bye bye a otro capítulo y a otra cosa y podréis decir afortunada tú que puedes elegir si lo haces o no lo haces si tienes obligación o no tienes obligación nadie tenemos obligación de hacer nada que nos invada nuestra personalidad o nos invada el sentirnos de otra manera que no queremos sentirnos o sea, nadie tenemos esa obligación si no te gusta lo que hay aquí pues te vas allí si necesitas buscarte la vida pues te la buscas por otro lado pero nunca estés en un sitio que no te agrade porque yo entiendo que hay muchas necesidades yo entiendo que habrá gente que de verdad necesite pagar su factura y de verdad necesite poner su plato en la mesa pero que no os dejéis de alguna manera manipular ni vender porque necesitáis con urgencia eso también tenéis que mirar por vosotros mismos porque si ustedes entran y en ese juego primero que os van a coger como jarrillo humano eso para empezar y luego que si entráis en ese vínculo y en ese juego ya de ahí no salís no salís porque os veis sometidos a que bueno vuestra necesidad como que vuestra necesidad se apodera de vuestro ser y tenéis que cumplir sea como sea yo sé que está todo muy difícil porque lo sé que está muy difícil pero que a veces no hay que conformarse con lo primero que te ofrecen no hay que conformarse con bueno pues si son tres perras son tres perras pero a mi casa me las llevo que si son tres perras pero si esas tres perras no es lo que yo merezco porque el sueldo no tiene que ser tres perras tienen que ser diez pues son diez y punto y si tú no lo comprendes pues bueno pues ya sé que vendrá otra persona y no una sino veinte mil personas detrás puede que vengan por esas tres perras pero vamos a intentar de buscar cosas coherentes tampoco vamos a pretender hacernos millonarios si no somos productivos y si no lo merece nuestro cargo o nuestros estudios no nos han dado una posición ni una carrera suficientemente importante para llegar a grandes objetivos y tener una gran reputación que nos consiga un gran beneficio económico tampoco se trata de eso pero vamos a dejar de sentirnos manipulados porque eso nos pasa factura a lo mejor estás ganando tres perras que luego te vas a gastar siete u ocho perras te las vas a gastar en psicólogos porque no vas a quedarte bien vas a decir bueno estoy haciendo trabajos que no me gustan estoy invirtiendo cosas que a mi no me gustan simplemente por pagar por pagar por pagar y a mi ahora esto me crea un trastorno psicológico ahora necesito 20.000 psicólogos que me hagan sentirme persona otra vez que me hagan respetarme otra vez y quererme y buscar otra vez nuevamente el equilibrio en mi vida y eso es lo que yo quiero que ustedes entendáis entonces por eso quiero que aunque haya que trabajar vamos a ser un poco selectivos dentro de lo que se pueda elegir ojo que ya sé que el panorama no pinta demasiado colorista pero dentro de lo que se pueda elegir vamos a ser un poco selectivos y sobre todo si hay cosas que nos incomodan siempre siempre con mucha educación mucho respeto hay que comunicarlo y yo ya os digo yo aquí en mi empresa siempre he estado bien siempre ha habido muy buena comunicación siempre ha habido mucho respeto de mis dos actas y a mi persona y nos llevamos todos bien con una pequeña empresa casi prácticamente se podría decir una pequeña empresa familiar y me he suficientes esas horas porque son compatibles con los colegios y todo esto y tenía mis días libres que eran compatibles también con los días que yo quiero participar en la radio que bueno que también se me ha dado esa oportunidad de poder participar con lo cual me aporta felicidad y me viene muy bien porque me evado porque me gusta porque se respira buen ambiente y porque me hace feliz me hace sentir y todo lo que me haga sentir pues bienvenido porque es sumar y no restar entonces cuando hay algo que me incomoda yo al menos que esté pasando mucha, 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 mucha mucha necesidad esté pasando mucha, mucha hambre o tenga un montón de facturas sin pagar o cualquier cosa muy urgente digo que no primero estoy yo y mi calidad de vida y después ya está todo lo demás o sea tengo que tener yo facturas sin pagar o tengo yo que tener la nevera super vacía para hacer algo que no me gusta que si tuviera que hacerlo lo haría pero no es el caso no es el caso bueno no iba a decir lamentablemente todo lo contrario felizmente no es el caso vamos a intentar porque la gente últimamente está muy deprimida y está muy deprimida porque hace cosas que no terminan de convencerle no terminan de convencerle y si tienes que hacerla por eso precisamente por tu familia por tu entorno por lo menos ya que lo hace intenta verle algo positivo a tu trabajo intenta verle algo positivo y decir bueno pues no me gusta pero me ha ayudado a pagar la factura del agua no me gusta pero me ha ayudado a pagar internet no me gusta pero no sé que busques algo que te haga chispa algo que te emocione que te haga sentir por un lado aunque sientas el rechazo por otro que te termine complementando para no sentirte mal porque si acabas mal al final volvemos a lo mismo no compensa no compensa yo sé que estos son etapas son periodos no sé pienso la vida yo he tenido la suerte hasta ahora cruzamos los dedos he tenido la suerte de estar con buena gente y a día de hoy os diré que a mí nadie absolutamente nadie me ha expulsado de ningún empleo ni de ningún trabajo siempre me he ido yo por voluntad propia o sea cuando yo me he cansado me he ido y no es que me canse con frecuencia pero cuando llevo ya no sé el tiempo que me ha estado han sido 5 años estuve 4 aquí llevo año y medio no sé cuando llevo ya un periodo grande si no hay cambios importantes en la empresa o son empresas que están estancadas que no evolucionan que siempre tienes el mismo puesto porque no puedes avanzar pero no por culpa tuya sino porque no hay más responsabilidades que coger no hay más cambios que me hagan eso me hagan modificarme como persona me hagan avanzar crecer sumar entonces me veo encasillada y cuando me veo encasillada ya tengo que huir porque me como yo misma me como yo misma me devoro yo misma mis inquietudes me devoro y me voy salgo volando a mí luego todo el mundo me quiere todo el mundo me echa de ver no no te vay y todo este tipo de cosas incluso llamaba a mi madre por teléfono o sea jefe mía llamaba a mi madre por teléfono para que volviera no bye bye ya dije bye y yo cuando digo bye es bye o sea difícilmente reculo difícilmente reculo porque no cuando yo veo que ya no hay más y me quedo ahí estancada un año otro año en las mismas cosas en las mismas tareas no sé yo soy así que la vamos a hacer a veces digo no tendría que ser así tendría que ser más conformista y decir pues bueno pues llevo tantos años en la empresa ¿qué es lo que haces? pues lo mismo todos los días pero es que no sé me agobio me agobio es como si todos los días tuviéramos que comer no sé nuestra comida favorita el primer día es favorita el segundo sigue siendo favorita el tercero pero ya cuando vas por el cuarto dices oye pues ya no es tan favorita está rica pero ya no me resulta tan guosa no sé es como siempre comer el mismo plato repetitivo llegaría un momento que por muy favorito y muy exquisito que fuera el manjar al final acabaríamos súper cansado de consumir lo mismo claro mirando las cinderes pero bueno entonces estas chicas no tendrían nunca un puesto estable no yo tendría un puesto estable evolucionativo no sé estable y al mismo tiempo evolucionar porque luego encajo bien soy una persona que encajo bien soy una persona que me adapto bien a los ambientes que me adapto bien con los compañeros con compañeras yo no he tenido nunca problemas en ese aspecto o intento por lo menos de eso pero sí que es verdad que necesito eso necesito sumar necesito aunque sean pequeños cambios y cuando cae en sitios como por ejemplo el de ahora que hay lo que hay no hay más yo sé que no hay más porque yo lo sé y muchas veces incluso yo lo dibujo como aquel que dice yo lo dibujo y yo hago mis propios experimentos y hago manejo mis horarios me organizo como quiero no tengo al jefe a ninguno de los dos ladrándome y me organizo como quiero de hecho están muy contentos conmigo hoy uno de mis jefes me ha dado cinco abrazos del oso cinco abrazos del oso y me felicitan y todo muy bien pero pero cuando es que no se puede hacer más nada pues si no puede hacer más nada pues al final acabas cansada supongo yo no sé yo no quiero decir que esto sea un bye bye que ya me vaya ahí ¿no? ni que ya esté quemada todavía tengo guantes pero no es el trabajo de mi vida por supuesto por favor Wendy esta es mi mayor ven cariño ven mira mi niña que no me ha dicho ni hola dar un besito mami esta es mi mayor mira mira que cochita está comiendo cierrame la puerta anda please hablamos un segundo dos minutos es que había dicho que me iba a despedir de vosotros pero no me he despedido y han llegado los pimbollos que sin que ya vamos a ir cortando en definitiva que que pedí eso pedí que querías un cambio porque ya como que me pesaba ¿no? hacer lo mismo como no que me pesaba porque de hecho hay días que voy bien pero ese día quedan más horas y más se haya muy cansado y ha llegado ese cambio sin pedirse a los jefes que es lo curioso lo curioso es que se lo he pedido a mi yo cuántico ojo a mi yo cuántico que no se lo he pedido a los jefes y no me digáis cómo pero allí había un revuelo con la administración con los horarios y con la planificación de la plantilla para acá y para allá y de momento hay cambios para estos dos o tres meses que a mí me vienen que ni de pena en fin o sea por la parte económica es verdad que ha reducido pero me da calidad de vida o sea me da calidad de vida porque ese día concretamente ese día acabar esa hora no me ha gustado en fin con el hijo adiós igual con la familia ¿ves? estoy buscando el botón cuando me veis cara de pato para allá es que estoy buscando el botón para apagar la cámara que soy torpona que la vamos a decir si soy melona a ver